hola hola muy buenas tardes bueno pues si miren yo aquí para compartirles este vídeo de que voy a trasplantar estas vegonias que ya las tengo más de un mes creo aquí en esta matita venían más chiquitas pero ya crecieron y vamos a estar reciclando estos botes de pozole yo les di una media pintada así que los quiero así que el uso de medios rústicos entonces así los los pintes entonces pues vamos a empezar a trasplantar yo ya tengo aquí mi sustrato preparado también con esta perlita con humos de lombriz y gallinaza entonces lo que vamos a estar haciendo ahorita como les digo ya las tenía desde hace un mes creo o más pasadito entonces vamos a estarles removiendo poquita su raíz no tanto nomás para que sientan que ya tienen una nueva casita así luego ya les falta riego vamos a ponerle más así vamos a ponerles más ahí está como les digo ya la aboné aparte que el sustrato pues ya viene abonado entonces es lo que vamos a estar haciendo las tenía ya en mi en mi cocina pero como les digo ya ya les falta su su trasplante entonces lo que vamos a estar haciendo ahorita para que se siga llenando de esas hermosas flores una trae de dos una es a trae florecitas blancas y rosita bien bajito y esta trae blanca y trae rosita más subido entonces imagínense como van a lucir aquí bien hermosas bien preciosas pues así quedó esta chulada y no sé maybe la deje aquí o me la lleve a la cocina como estaba como en la ventana les queda muy buen muy buen sol entonces a lo mejor las dejo ahí las dejo ahí para que pues ahí sigan creciendo que van creciendo muy bonitas miren esta es roja y rosita también también la que quiero trasplantar es la grandotota que me me dio me compró mi hija ya le hace falta agüita 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 ahí está y como están que han hecho como van sus jardines yo como les dije en los videos anteriores que había estado un poco ausente el mes de mayo porque pues como les dije pues vinieron mis tapadas entonces por eso pero ya ya nos vamos a poner aquí al corriente tengo muchas plantitas que trasplantar que les hace falta hierrita que las cambie de maceta todo eso les digo estos botes son reciclados son de botes de pozole que también me sirven así como cuando no quiero poner la planta nomás en el suelo la subo a un bote de esos y listo y listo y listo como puro sustrato de coco y van a ver que chula se van a agarrar estas hermosuras del señor ahora amaneció medio nublado con aire está agradable sirve yo estaba viendo allá videos pero dije bueno tengo cosas que hacer también en mi jardín estaba viendo los videos de esta Oralia Martínez que lindas plantas tiene que lindo su jardín pero dije no pues también tengo cosas que hacer en mi jardín así de que nomás mire como tres y me salí para afuera porque si no ay ese sofá tiene algo que que le da mucho sueño a uno no sé que tenga pero algo tiene me voy a esta otra me van a poner bien chulas mis bebés con esta nueva tierrita sustrato y vamos con la blanca la blanca y la rosita mexicana bueno parece así un rosita mexicano las he estado regando allá adentro y luego este lavándole sus hojitas en el en el agua para que traiga el sustrato pues ya estén bonitas pues ya fuimos al SAM y pues ya trajimos el sustrato como les digo a mi me gusta en el SAM está más barato el sustrato que en la fondipo que en la louse y trae bonos está en 15 50 creo el costal y hay otro que trae mucho palito otro tipo de sustrato de la misma marca está como más livianito y le revolví de los dos y si como les digo hay que hay que seguir reciclando ayudando al medio ambiente a que no no tenga tanta basura de esa que no se se desbarata pues bueno pues ya quedaron mis verdonias esto lo voy a usar para plantar otras cositas para germinar se puede decir bueno pues como verán ya acabamos voy así algo rapidito rapidito algo rapidito rapidito así quedaron estas hermosas del señor como como les digo las voy a llevar para adentro creo que me quedo un poco más abajo así la voy a dejar de esta manera trae muchos bebés abajo ahí está así nos quedaron estas hermosuras qué les pareció les gustó no les gustó ok pues ahí está como les digo también me hace falta el video de quitarle todas las las florecitas a mis estas a mis calanchoes que florean pero a ver qué día o a ver si me animo más al rato se los hago ok bueno pues es todo es todo es todo tengo más cositas que trasplantar pero creo que lo voy a hacer luego tengo dos estas perlebon que están allá allá miren se las muestro estas dos perlebones miren que les tengo que poner en otra maceta y no las voy a separar así las voy a dejar bueno pues así como les digo así así nos quedaron nuestras lindas begonias nuestras lindas y hermosas begonias me van me van a traer la nieta antes de que me las traigan me pongo a hacer eso ok ahí anda mi simba hola mi pequeño simba ok bueno pues así quedamos no 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 no